¿Quieres mejorar tu vida de oración? Te compartimos seis consejos de la hermana Mary Grace, hermanas de la vida, para mejorar tus plegarias. 1. La oración es la razón de nuestra creación. La oración no es solo un buen hábito, es la matriz de nuestra vida de cristianos, la guía que ilumina el camino. Es un compromiso en razón de nuestra creación. Es constante contacto con Cristo, pero también elección porque elegimos al Dios que nos eligió primero. 2. La oración puede cambiar tu día en cualquier momento. No hay un solo momento en la vida en el que Dios no te mire con amor. Puede sentirse solo o incomprendido, pero siempre es un buen momento para un momento con Dios. Es como presionar el botón de pausa y elegir estar completamente en el presente, fuera de los planes futuros y las preocupaciones pasadas. 3. Nadie te quiere más feliz que Dios. Pídele lo necesario. Muchas veces el problema no es que no oremos suficiente, sino que renunciamos o minimizamos lo que necesitamos. Además de las necesidades básicas y los deseos legítimos, debemos sumergirnos más profundamente en el siguiente nivel de peticiones como la paz interior, la caridad y la gracia. 4. Por muy profundo que sea el abismo, la luz siempre brilla. Para combatir los malos pensamientos, las mentiras o las tentaciones, concentrémonos en lo que estamos haciendo ahora. Recemos una oración simple, aunque repetitiva, para reemplazar la mentira. 5. Como Jesús en ti confío. Esta práctica entrenará nuestra mente, fortalecerá nuestro corazón. 5. Buscar al Padre y la salud de la santidad. A veces buscamos nuestra voluntad y no la del Padre. Seguir su voluntad incluso en oración puede conducir a lo que la hermana Grace llama la salud de la santidad. Según la investigación, 20 minutos de oración al día reducen el estrés, la ansiedad y los sentimientos de soledad. 6. Descansa en Dios. Apaga tu móvil y abre las escrituras. Si cambias tu teléfono móvil por las escrituras, es probable que descanses mejor y no solo duermas, sino que descanses de la ociosidad. Orar es una actividad que da vida y descansa el corazón y levanta los ojos.